Viernes primero de noviembre, un fiestón urbano pa' reventar, viene el fuerte Omega Viernes primero de noviembre, arrumba llena el fuerte, el real Omega Y compartiendo tarima, la dura, Clarizoto Viernes primero de noviembre, a casa llena, rumba bar de la 27, Omega el fuerte Y la dura, Clarizoto Para más información y reservaciones, 809-476-7849 Las noches terminan en Rumba